Buongiorno. Buongiorno. ¿Qué ha acontecido vos? Ahí va. Le estaba escuchando a la marselleza que usted se hablaba de los franceses, ¿no? Para mí Francia es un síntoma de Brigitte Bardot. Caramba. Mirala ahora si me cruzo la esquina, ¿no? Sí. Charles Naboo. Qué lindo. Jean Gabin. Alain Delon. Edith Piaf. Jean-Paul Belmond. Jean-Paul Belmond. Mireille Mathieu. Ese cine maravilloso que hicieron en esa época, ¿no? ¿Se recuerda? Vamos a decir que ahora usted es más joven que yo. Me preguntaba a mi abuelita. Sí, ahora va a decir que es más joven, ¿no? Creo que era compañera de curso suya, mi abuela. No, estuvimos en kinder. Mentira, porque kinder en ese rato no había. Cuando usted fue a la escuela tampoco había kinder, ¿se recuerda? No, ya había kinder. No, había kinder. Usted de repente agarró la última parte de la educación media, cuando era de primero a sexto, ¿no? Y ya se transformó en intermedio en toda esa vaina, que los descontrolo a todos. No, no, no. La verdad que no. Yo soy de otra generación. Incluido con chip. ¿Viene usted? Casi, casi. Un año después. Yo soy de mitad del siglo pasado, para que tenga usted una idea. Claro. Eso explica todo. La capacidad, por supuesto. No, sin duda. No, sin duda. No, sin duda. Sin duda. El que sí es un fenómeno, un creativo, es el amigo Grespo. Ayer presentó su informe económico, hizo un espectáculo, un show, apilando, ¿no? Archivadores de palanca y todo. Archivadores. Ahí están todos. Imagínense, apilando. Dicen que, y se contrató un abogado que dicen que es ojito celeste, porque él también creo que es ojito celeste. ¿Qué quiere decir ojito celeste? Que es de la otra esquina, pues. Ojito celeste, celeste, dícese de aquella enseña que utilizan los otros para invadir campos de juego. Ajá. Una polera. Oiga, todo eso. Todo eso. Hay hasta informe del 22, cuando el informe era el 21. Además, un informe que no correspondía, ¿no? Pero, Juan, con tantos archivadores, ¿cómo puedes dudar, hermano? Ya lo tuyo es un exceso. Mira, tal cantidad de archivadores, ¿sabes? Ahí está toda la verdad, ¿o no? A ver. Mira, cuando mi compañero le fue a dar una vuelta a Remy Conde, esto fue lo que pasó. Porque habían tantos allí que, bueno, le fue a dar una vuelta. A ver. A ver, pinche. Bueno, amigos del Deportivo, vamos a revisar carpeta por carpeta. Cuando se muestran carpetas vacías, aquí está toda la documentación. Debidamente notariado. Aquí están las facturas, todo lo que corresponde a cada carpeta. Documentación de su espaldo. ¿Cómo ustedes podrán advertir? Todas las carpetas están llenas. Y si alzan también las carpetas de las carpetas, todas están llenas. Sí, solo que no pueden sacar información de la documentación. Sí, no, no, no. No puedo sacar, solo puedo ver, no puedo sacar. Sí está bien, aquí Juan Carlos le está. Señorita, pero el presidente me dio permiso a mí, al Deportivo, de que puedo sacar y ver. Le pediremos ahorita, le pediremos ahorita. Pero, o sea, ¿no puedo ver? Le podemos mostrar, pero no sacar fotografía. Ah, ella, ¿me podría mostrar esta en específico? Esperemos un ratito, por favor, vamos a acomodar las cosas. Claro. Porque el presidente nos dijo que podemos ver y observar uno por uno. Luego viene la señorita Esmelka, ¿verdad? Por favor, solo que no pueden sacar. Claro, no, no. Pero es que me dio el permiso para poder ver. Solo estoy viendo. Ahí están pidiendo. Sí, pero no, que no, que no, espeja dos. Vámonos, por favor, señores. Ya acabó la... La... ¿Cómo se llama? La verificación. La verificación. Bueno, el presidente nos dio el permiso para ver. No, no puedes. Están los contadores y son papeles delicados, papá. Ya, gracias. O sea, el permiso solo era de ahí por ahí nomás. Verbal. ¿Has visto con él? ¿Has ojeado con él sí o no? Ok, eso es lo que ha pasado. Era una, pero bueno, está bien. ¿Eres contador? No, ¿verdad? ¿Eres abogado? Tampoco, ¿verdad? Periodista. Ya, muy bien. Ya, hermano, o sea, tú eres que economista, eres abogado. O sea, cada tipo de estos que te sacan, ¿no? A Remy ya tiene experiencia. Ya lo... Uno más chico que ahora es secretario. ¡Pum! Le puso uno por abajo un día. Son así. O sea, si usted no pregunta lo que ellos quieren que ellos pregunten, pues está más complicado. Pero ahora yo pregunto lo siguiente. ¿Esa es la forma de hacer un informe de auditoría, de brindar un informe económico? Es una conferencia de prensa. No, no corresponde. Creo que dice otra cosa el estatuto. O sea, el estatuto dice que hay que presentarlo en una asamblea. Y el señor equivoca el camino. Seguramente va a hacerlo en la asamblea del sábado, pues, ¿o no? Supuestamente dice que no tiene validez. Ah, ¿no va a ir a la asamblea el señor Crespo? No va a ir. El tipo se quiere quedar a toda costa en el club. A pesar de que... Mire lo que decía cuando él se hacía cargo del club. Porque le preguntaron dónde está la plata. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue? Hace 16 meses, más o menos. Hace 16 meses. A ver, dale. Recordemos. El día en que asumo la presidencia, el 21 de febrero, perdón, el 11 de febrero, el 12, empiezo a trabajar y la institución estaba en cuenta cero. Cero. A ver. Cero. Y resulta que Estrones tenía una Copa Libertadores de América, se va a la viuda de Salina y le deja tres millones. Pero que no eran tres millones. Porque había una plata de 500 mil dólares que el finado les había entregado a los directivos del club. ¿Te acuerdas los cheques que iban y vendían y nunca se supo por qué a cuenta de qué eran? Correcto. Esos eran 500 mil dólares en cheques. O sea, en Cites Crespo habría recibido dos millones y medio. Claro, porque el otro 500, esa plata que supuestamente salió de la Federación, la familia de Salina la pagó. ¿Para qué? Para tener el buen nombre que siguió del finado. Entonces, miremos al informe. Esta plaquita te hemos hecho para que tú mires. A ver, vamos a verlo. Por favor. Esta es la plata. Ronald Crespo Díez Trondres. El 21, cuando él se hace cargo, la señora le deja tres millones de dólares. Menos 500, ¿no? El baño 22, ya, tenemos 500 mil dólares en el partido de la Libertadores. El 22, 600 mil dólares en el segundo. Ya, la fase 3, tres millones de dólares. Y después agarró una Libertadores. Eso supone 7 millones 600 mil dólares. Menos los 600, son 7 millones. A esos 7 millones hay que agregarle 1 millón 400 de dos años de derechos de televisión. O sea, tienes 8 millones y pico, ¿ya? Y, aparte, hay plata de aquí, recaudaciones. O sea, llegamos a los 10 millones. Que un mismo directivo dijo que Crespo tenía que rendir cuentas sobre los 10. Por supuesto que él dice que no ha recibido los 10 millones de dólares. Correcto. Lo que él dice es que recibió cero. Y eso es falso. Porque ahí, tú ya mencionaste, eran 2 millones y medio, cuando menos, ¿no? La familia Salinas va a salir hoy a hablar del tema. La señora Inés, me imagino. La señora Inés va a salir del tema porque le dejó plata. Claro. La peor decisión ella fue mandarse a mudar del club, ¿no? Correcto. Dejárselo a un tipo que ni siquiera tenía el CDP. Porque ella se lo había regalado al CDP. ¿Qué es el CDP? Por eso incumple la norma. El CDP es un certificado de aportación. Ajá. Que tú eres socio de Achumani. Ah, de Achumani. De Achumani. Del complejo. Del complejo. Entonces, ahí tú estás habilitado para participar. Para participar en la asamblea. ¿Hay asamblea o no hay asamblea? Hay asamblea el domingo. ¿Se mantiene? ¿Se mantiene a las 4 de la tarde? ¿El domingo? ¿En Don Bosco también está confirmado eso? Sí, confirmado. Porque al complejo no dejan entrar. Han puesto policías, ¿no? De acuerdo. Yo vi algunos programas anoche, ¿no? Y veía cómo decían que esa convocatoria, esa asamblea que se estaría llamando, de ninguna manera se encuadra en los reglamentos, en los procedimientos que establece el Estatuto del Club Strongest, ¿verdad? Que no se estaría cumpliendo prácticamente nada de aquello. Por tanto, es una asamblea que no va a tener ninguna validez. De 11 elegidos, 8 han firmado la convocatoria. O sea, usted hablaba recién del muñeco ese de los Estados Unidos, del tema de los golpes de Estado. Sí. Cuesta organizarlo, ¿no? Hay que poner gente que diga, no, esto es así para permanecer en el cargo. Correcto. Este tema le va a gustar. Mire lo que dice Sago, que vive quejándose. Este es peor que la mujer en casa. Se queja tonto el día. Espera. Nada le gusta. Porque un jugador para jugar fútbol necesita una buena cancha y un balón. Es para esto. Es fútbol, no es rugby. Que mete un pelotazo ahí y sale corriendo atrás del balón. No es fútbol americano. Así que todos tienen que arreglar las canchas aquí para que los jugadores puedan jugar bien y para que los hinchas se sientan bien viendo un partido. Porque como hemos jugado ahí a Tomayapo, yo creo que los hinchas salieron de ahí aburridos con todo lo que pasó en la cancha. Porque en la cancha no se podía jugar fútbol. Y para jugar fútbol se necesita una buena cancha, sea acá en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, en Italia, en España. Basta que cuiden de las canchas y que las arreglen antes del campeonato. Esto sería importante. Para jugar fútbol necesita la cancha y un balón. Y basta. Solo esto. La cancha tiene que estar en perfectas condiciones para que los jugadores puedan jugar bien y para que los hinchas van al estadio y disfruten de un buen partido. Porque ahí sí podemos cobrar algo. Se puede cobrar una entrada un poco más costosa. Se puede hacer algo un poco más diferente. Porque si continuamos así, es difícil jugar al fútbol en ciertas canchas aquí en Bolivia. ¿Qué le parece? Yo estoy con Sago, perdón. Yo no estoy con Sago. Yo totalmente a muerte. Pero ¿por qué está con Sago? Yo sabe por qué. El problema estructural del fútbol boliviano. Si somos buenos o malos, no pasa por tener una cancha en condiciones decentes. Es más... Pero no es eso lo que dice Sago. Él dice que tenemos que tener canchas de fútbol. Y no. No deberíamos tener. Pero es un problema de los clubes. ¿Por qué Bolivia no tiene un pinche estadio con una cancha como ellos quieren? ¿Eh? Tiene uno en Ananta, pero queda un poco lejos. ¿Pero de dónde? Tres canchas tienen Ananta, no tienen estadio. Está bien. ¿Por qué tembladerán y si ellos dicen que van a ser un estadio? Espero que no me muera y el estadio lo vea terminado. Entonces, yo digo que las canchas no están bien en el país cuando yo por lo menos puedo poner una de ejemplo. ¿Qué tiene Bolívar? Nada. Pero eso no te inhibe de hacer un diagnóstico. Lo que hace Sago es un diagnóstico. No están bien las canchas. ¿Y el fútbol boliviano? ¿Están bien las canchas, Juan? ¿Ah? ¿Están bien las canchas? Siempre han estado así. Pero no. No es la pregunta si siempre estuvieron. La pregunta es... No va a modificar el hecho de que la cancha esté en mejor estado o no, no lo va a modificar, Griego. ¿Por qué? Aquí el fútbol boliviano es un problema de estructura. Me estás gambeteando y no me estás respondiendo a lo que yo te pregunto. Yo no lo gambeteo. Los campos deportivos dependen de las gobernaciones. Ese es otro tema. Las gobernaciones son las encargadas de manejar. Te estás viendo por otro lado. En Siles, los tres estadios andan bien. Hermano, te pregunto lo siguiente. Dime. ¿Están bien las canchas? Independientemente de si siempre o no. ¿Están bien las canchas? Entonces Bolívar debió haberle ganado a Universidad Católica en la Copa Libertadores porque la cancha que jugó en Ecuador está bárbara. Aquí jugó en Siles. ¿Puedes responderme? Juan, ¿puedes responderme a la pregunta? Dígame. Si fuera juez, yo le diría, por favor, a ver, oficial, venga acá, póngalo en orden a este caballero. No, no, si usted fuera juez, de repente, si yo no puedo responder, tendría un buen abogado que hablaría por mí. No puedes responder. No te estoy diciendo que no, pero responde lo que te pregunto. Dígame. ¿Están bien las canchas? No sé, yo no soy técnico ni ingeniero para definir si la cancha está bien o está mal. Yo desde arriba la parte visual la veo bien. Eres Houdini. ¿Sabes quién es Houdini? El primo hermano. El que se hacía pepa cada vez de las cajas y de los cajones y de las cadenas, el que escapaba. Yo no escapo. Yo estoy diciendo la verdad. Para mí el problema del fútbol no es una pinche cancha si está bien o no. ¿Pero acaso dijo eso Sago? ¿Eso ha dicho? No. Sago dijo, no pueden tener estas canchas en tan mal estado. No dijo que ese es el gran mal, ese es el gran problema. No se puede, pues, tener. ¿Qué tal si tuviéramos lindas canchas, buenos jugadores y una pelota de plástico? Hay que tener buenas pelotas. No lo acompaña, señor Sago. Escuche, hay que tener. Yo lo acompaño todos los días porque todos los días lo veo. Cuando pierde le echa la culpa a la cancha. Cuando pierde le echa la culpa al calor. Cuando pierde le echa la culpa a esto. ¿Y cuándo sale campeón? ¿Ah? ¿Y cuándo sale campeón? Y que le agradezca a Dios porque el partido se lo regalaron con Oriente. Oriente lo tuvo apretado, le robaron un penal y un gol. ¿A quién? ¿A quién? ¿A el Poderoso Oriente? ¿Es un problema con Oriente? ¿Al Poderoso Oriente? Oye, esto tiene que grabarse. ¿Lo han grabado? Grabado, ¿no? Grabado está. Sí. Tengo una cosita para el final del segmento. Ah, pero ¿está más? Vamos. ¿Ya no has? ¿Teníamos algo más por ahí? No. Dime una cosa, a ver. Dígame, a ver. La verdad, la verdad. ¿Tienes algo que ver con todo este tema Chucky y todo eso? Porque creo que tu periodista ha poseído. No, no, pero... Viene acá en las mañanas y nos viene con unas historias de Chucky y no sé qué. Nada que ver, ¿no? Lo que pasa es que los del Bolívar andan con sus muñecos. Si mi padre me hubiera visto a mí con muñeco o a usted, me hubiera dicho, a ver, Beníjito, ¿qué ha pasado? A ver, ¿cómo con muñeco? Los muñecos es para que juegue tu hermana. No, pero Chucky es otra cosa. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver? Es un muñeco. Es un monito. Es un muñeco. O sea, si a usted lo hubiera visto con un muñeco por la calle, ¿y el grimo no estará pasando algún momento complicado en su vida espiritual, por decirle algo? ¿Atribuyes a Chucky el campeonato de Bolívar? No, digo, no estoy preguntando, estoy preguntando. Por favor. Entonces yo también me voy a buscar una mascota, ¿no? ¿Y por qué no probaremos? Por ahí sale. Es verdad. Nadie ha dicho que no después de haberlo probado. ¿No es cierto? Muy bien, Pastén. Bueno, mira, ayer descargaste toda tu artillería, ¿no es cierto? Aquí la gente te ama por el tema del fútbol Paseño. No, claro. Alguna gente descargó así toda su furia sobre ti por algunas cosas que dijiste. Levantaste algunos nombres y te cuento que mi teléfono ayer recibió de una de esas varias personas a las que tú le diste el palo. Ya. Te mandaron unas fotos. ¿No? Fotos. Y si tú me autorizas empezaríamos a pasar una hoy, por ejemplo, para ver si vemos en qué anda. No, no, es otra cosa. Pero es el muñeco de Pastén. A ver, pásamelo. Es el muñeco de Pastén. No, no. Lo que pasa es que en su momento nosotros hicimos eso. A ver. Pero después se puso complicado. A ver, dale. Después se puso... Muchas gracias. Se puso complicado. Nosotros teníamos esto y lo hacíamos en, qué sé yo, hacíamos un guión y nos reíamos entonces el cocodrilo, qué sé yo, hablaba. O sea, decía las cosas que tú no podías decir. Más o menos. Pero después, ¿no? Que se inventaron las... ¿No? ¿Qué? Que sí. No se puede decir muchas cosas, pues. Ah, bien, bien. Está bien. Ya, ¿no? Claro. Entonces yo podía hablar. ¿Cómo estás, gringo? Así es la cosa. Pero no, no. Está muy bien. Algún rato... Teníamos un amigo que venía así a la voz. Además imitaba todas las voces de los presidentes. En ese momento estaba de moda. ¿Te acuerdas del venezolano que después falleció? Ah, el de las mil voces, sí. ¿Cómo se llamaba? No, no, el venezolano que se murió. No, el presidente. Ah, Hugo Chávez. Hugo Chávez. Ese era un fenómeno. ¡Oh, bárbaro! Mira. Alevo, mirá, lo hacía bárbaro, ¿no? Maussaner. 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 ¿Quién le invitaba? Maussan. Sí. Teníamos un chico interesante. Qué, un talento total. Talento, ya. Me has gambeteado con el cocodrilo y no me has dicho nada de la foto. No, pero ¿qué foto? Pues de repente cualquier foto, ¿no? Por eso, pues me mandaron a mí la foto, una de esas personas a las que les pegaste, y me dieron gringo a ver si usted tiene lo que hay que tener para... A ver, pero ¿cuál es el problema? A esta edad, ¿qué? Que me digan... ¿Qué me van a decir? No sé. A ver, diga. ¿Cuál es el problema? Después, ladrón no soy. Ya. Después todo lo otro sirve. ¿Sí? Claro. No se va a molestar, no se va a enojar. ¿Pero por qué me voy a molestar? Por favor. En todo caso, no se enojaría conmigo, sino con la persona que mandó. Pero a ver, yo también tengo un par de fotos suyas. ¿Sí? Cuando quieras. Ningún problema. Vamos, una a una. Yo tengo... No, es que no las he traído. Yo no sabía con lo que me iba a salir usted. No, yo no he salido con nada. Es la gente que... Ah, entonces la gente me va a mandar a mí también. No, no. Porque usted tiene muchas, ¿no? Pero, por favor. N. Entonces, vétale. Vamos. ¿Cuándo fue esto? No, eso es un montaje. Por favor. ¿Cuándo fue esto? No, eso es un montaje, por favor. ¿Cuándo fue esto? Ese es un montaje, por favor. ¿Cuándo pasó esto? Para empezar, mira, no tengo los tatuajes. No importa. No importa. ¿Cuándo fue, Juan? Antes de los tatuajes. No, no. Ya lo reveló. Fue antes de los tatuajes. Oye, ¿qué onda, Juan? No, no. Cualquier cosa menos ponerme esa camiseta. Usted sabe que a eso no los paso, ¿no? ¿Y por qué te la pusiste? ¿Cuál era la idea? ¿En qué andabas? ¿En qué andabas? ¿En qué andabas? No. Andaba me pasa raro. Y mira, con la cara ahí, todavía enojado. Una cara de tarado, ¿no? Qué maravilla. Bueno, sí. ¿Sabes qué? Cualquier cosa menos pulvinista. Te voy a decir una cosa. Cualquier cosa. Hasta hincha de dos guerreros ahí. Ya. Porque cuando trabajaba en el diario, ¿se acuerdan cuando estaban los carrascos? Pero... Así había que ponerse. Claro. Todos son guerreristas. Claro. Por la fuerza. Qué equipazo ese, ¿te acuerdas? Tremendo. Tormo, Balmaceda. Por favor. Dalmasones, guerreros. Ah, hermano. El tanque, ¿te acuerdas? Sí, por favor. ¿Cómo no me voy a acordar? Bueno. Usted no viene mañana, ¿verdad? Los viernes no trabajo. No trabaja. Vaya por... Mi religión me lo prohíbe. No, está bien. Es una gran red. ¿Y el lunes? El lunes, sí. El domingo también trabajo yo. El lunes le traigo otra fotita. Pero no hay problema. Yo le voy a traer dos suyas. No hay problema. Pero son fotos de verdad, no fotomontaje. ¿Y quién dijo que es fotomontaje? Estos son fotomontaje, por favor. No, Juan. Primero que yo no tengo ese cuerpo. El mío es mejor. Las cosas que dices para negar un extremo. Usted, tenemos la polla, ¿no? Ah, sí, vamos. A ver si Jorjito nos cargó la polla. Sí. Tenemos una polla. Nos han cargado por eso de la polla. Queríamos hacerla en viernes. Pero claro, como no viene Pastén. A ver, vamos. Ahí mira, ahí tenemos la polla. ¿Sí? Vamos a empezar. Pero atención. Ya. Les digo. Esto es una responsabilidad colectiva. ¿Sí? Aquí con Diego, con Milton, con los compañeros que hacemos la primera edición. Vamos a tener un voto. Vamos a decir cómo va la cosa. Y el deportivo, con Juan Pastén y su equipo, ¿no es cierto? Periodistas, compañeros, etc. Pero aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. O sea, yo voto por todos. Usted vota por todos. Pero asume la responsabilidad. Sí, señor. El grupo. Sí. El grupo asume la responsabilidad, no nosotros. Hay que tirarse a la piscina. O sea, cuando falle esto, va a ser culpa de él. No es problema nuestro. No, por supuesto. Nosotros nunca fallamos. Bueno, vamos a empezar. Ya. Atención. Esta es la fecha cuatro. Wilsterman o Avirá. Y gana Wilsterman local. Wilsterman dice. Columna izquierda. Local. Nosotros. Ahí. Local. Bien. Vamos. Real Tomayá por Real Santa Cruz. Los dos son malos. Empate. Empate. Sí. ¿Nosotros? No saben nada. Esto no tiene ni idea de fútbol, ¿no? El Real Santa Cruz. El Real Santa Cruz. El Real Santa Cruz. Visitantes. Los Leones Blancos del Pajoral. Mira, juegan a la Tarija con esa cancha que es un desastre, según tu amigo Sago. Y van a ganar. Dale. Royal Party, Nacional Potosí. Debe ganar Royal Party. A pesar de que Nacional viene jugando bien, pero Nacional tiene un problema, no tiene arquero. Local. Local. Gana local. Columna de la izquierda. Local. Empataremos, pues, con Pastén. Una por lo menos agarremos. Independiente, Petrolero, Bolívar. Porque si yo le pongo independiente, le decís, claro, no nos querés. No ves que ellos los bolivaritas dicen que yo no los quiero, que yo los odio. Y para odiar tengo que haberlos querido alguna vez y nunca los quise. Exactamente. ¿Cómo sabes de eso? Independiente. Independiente. No sabía. No sabía. Cuderencia ante todo. Independiente. O sea, vos quieres que no te odien y haces que te odien. ¿Cómo es eso? No, no, pero es que la verdad ante todo, hermano. Ya, local. Ya, hermano. ¿Nosotros? ¿Nosotros? Visitante. Visitante, Bolívar. Bien, vamos a la siguiente página. Uy, también es bolivarista, no vale. Vamos a la siguiente. Ya, a ver. El Deportivo. Le han puesto unas flechitas y al mío no le ponen nada. Es que no hemos dicho, ¿no? Nosotros, Bilster, Guavirá, local. Ya. Real Tomayapo, Real Santa Cruz, visita. Visita. Real Tomay, local e independiente. Nosotros, visita. Visita. Dale. Vuelca a la siguiente página. Están condicionados ustedes, ¿no? Dale. Dale, mira. Están ahí poniendo las flechitas. Están más perdidos. Qué lindo. Estos son más lerdos que el saguero central de Bolívar. Sí, sí. Es que están pensando, pues son parte del equipo, hermano. No quieren meter la pata. ¿Sí? Ahí. Ahí está. Esto es una ciencia, hermano. Este paquete lo elaboró la NASA. Con esto llegan a Marte la próxima semana. Yo siempre he dicho, allá hay unos cráneos, ¿sabes qué, hermano? Ah, no sabes, hermano. No sabes. Mira, los agarra. Los dejan sin pega. Estos cerebros los van a, ¿sabes qué? Los van a investigar porque están cero. Nunca los han usado. Están flamantes. Están flamantes. Vamos. Siguiente, siguiente cuadrito. Pon el otro, ya. La segunda parte de la fecha 4. Sí. A ver, por favor. Ahí vamos. Enseguidita llega. Mientras tanto, vamos. Tenemos... Tengo unas fotitos tuyas. Sí. Ah, no sabes las que yo tengo. Así como las que mostré yo ayer. ¿Te acuerdas de la política? ¿Cuál? De la política esa y del deporte. No, de eso me he olvidado. Ah, no. Eso estuvo bueno. Pegó fuerte. El campeonato de Leo ya está confirmado, te aviso. Sí. Vamos a hablar el lunes. Sí. Palmaflor, Aurora. Y gana Palmaflor. Palmaflor, local. Señores. Local. Sí. Bueno. Ya están copiando. Ude Sucre, Tigre. Por supuesto. Y Estronque. Por supuesto, dijiste. Claro. Visita. Ude Sucre. Visita. Visita. Pero qué tipos. Always Ude Vinto. Es más fácil de la tabla del uno. Gana su equipo. Local. Ya, local. Estamos de acuerdo. Blooming. Aquí, aquí, aquí quiero verte. Aquí quiero verte. El de la camiseta. Dale, a ver. ¿Qué camiseta va a pesar? Oriente Petrolero gana. ¿Perdón? Oriente gana. Visita. Sí, señor. Para efectos de recaudación, porque los dos cuadros son del mismo sitio. Está claro. Son del mismo sitio y generalmente tienen los mismos hinchas, como hemos podido ver. Los mismos hinchas. ¿Qué decimos nosotros? Blooming Oriente. Blooming. ¿Usted dice Blooming? No, no, es que no me van a dar la contra. ¿Te parece? ¿Sabes qué? Candidatos de oposición que se oponen por oponer, pero sin los argumentos necesarios para plantear una opción. Ya. Ok. Ahora, quedamos en lo siguiente. Ya, dígame. Esto se graba, como con las flechitas, que las van a completar un día de estos. Y el lunes, el lunes nos reunimos aquí y seguimos leyéndonos la suerte. Ya, si pierdo no vengo. Es que tú me hiciste algún problema, ¿no? Si pierdes te pones la polera de Blooming de nuevo. No, no, eso es feo. Para mostrar tus tatuajes de nuevo. Yo tengo generalmente problemas de alergia y si me la pongo eso se va... Se va a exacerbar. No. ¿Ah? No encuentra vuelo, al estilo de Santa Cruz. Ah, último momento, no encontré vuelo. Es una buena excusa. Cuando no quieres venir a La Paz, no había vuelo, es decir. No, pero yo te puedo decir, no me avisaron. Así como el día del programa, que usted dijo que yo tenía que venir, ¿no? No, ¿eh? Es verdad. Y no me avisaron, ¿no? Es que ese día era complicado. Es lo mismo que pasó con el muñeco ese que no vino. No le avisaron. Es verdad, sí, es verdad. A veces se olvida. Sí. Bueno, Juan, que tengas un lindo fin de semana. Un placer, hermano. Igual, que le vaya muy bien. Y nada, te queda bien el celeste, por cierto, ¿sí? Dale. Nos estamos yendo... ¿Dónde nos vamos? Ahí está Andrea. Vamos al Centro Paseño, por favor, tenemos información.